Buenas, ¿qué tal? Buenas, feliz 2024, ¿qué tal? Qué maravilla, el Mustang ahí atrás. Bueno, les traigo noticias, la Parne se ha ido, ha buscado un nuevo dueño, ya la tenía prácticamente vendida, mucha gente la quería, la vio como yo, a mí no me hace falta, la verdad, una furgoneta pequeña, en el caso que sí, que el día de mañana pueda comprarme una furgoneta grande, pues sí, pero una pequeña no, porque para tener una pequeña pues tengo un pequeño turismo, la verdad. Así que bueno, les voy a dejar un vídeo de lo que ha sido todo el proceso de arreglo, simplemente fotos y todo eso, y ahora antes de enseñar el vídeo les voy a enseñar lo que les dije que les iba a enseñar al final de la reparación, si vale la pena, no vale la pena, porque si lo queremos hacer nosotros personalmente, la suerte que tuve yo, la no suerte que tuve yo en los repuestos, y bueno, vamos a ver el presupuesto que yo hice, cómo hago yo mis arreglos, cómo más o menos me lo replanteo para hacer ese tipo de trabajo, y más que nada, simplemente es por diversión, mi cable a tierra, como saben, yo no voy a vivir de youtuber nunca, yo soy chofer, y por lo tanto los vídeos que grabo son simplemente para diversión, un cable a tierra para mí. Bueno, mirad, tengo un cuaderno normal, Suzuki Burman, presupuestos, tope de gasto, Suzuki la 650, mi presupuesto, lo que quiero más o menos hacerle, Mercedes Dani todavía está estancado, y nos venimos a partner, yo lo que hago es todo esto, y antes de comprar todo lo que vaya a ver acá, me pongo un presupuesto, busco en internet, cuánto vale la furgoneta, cuánto vale la más barata, en este caso yo vi una furgoneta, una partner que viene del 2008, con 400.000 kilómetros que valía 1.800 euros, digo, bueno mira, mi meta va a ser ponerme 1.800 euros de gasto total, mirad, la furgo costó 840, transferida, ya, ojo, el porte a la cochera 192, después compramos, empezamos ya de aquí para abajo, los repuestos, los repuestos, se compró un chasis que costó 400, los portes a la cochera 120, ¿qué traía el chasis? El chasis prácticamente tuve la suerte, esto voy a, quiero que tengáis en cuenta una cosa, cuando tengáis un coche accidentado, antes de buscar un desguace, buscar siempre particulares, porque son gente que han tenido coches y que se lo quieren sacar porque les estorba, porque ya no aguantan más con, con algo metido en su cochera, en la finca, lo que sea, y yo, se me dio la casualidad que conseguí a un hombre y tenía un chasis y no sabía yo que venía con los paragolpes, no sabía yo que venía con los, con los radiadores y mirad, compré el chasis, que ya saben que le quitamos la cola, la parte trasera, le quitamos los pilotos traseros, las aletas para golpes, el puente trasero, los faros, los, los radiadores de agua, de aire, el intercule, el frontal, todo eso, todo eso me costó 400 más 120 euros del porte, que a la cual me sobran las puertas y los faros traseros, tengo, los tengo, perdón, tengo un faro trasero, un faro trasero, ¿qué pasó con esto? El resto del chasis se vendió por 120 euros la chaterrería, así que tengo que agregarle al presupuesto este, quitarle digamos 100 euros de aquí, como si fueran 400, bueno, después aparte, mirad lo que me pasó aquí y les voy a contar, para que ustedes no se líen como yo, la puerta trasera de la furgo esta, me servía, pero como ya vieron en los videos, no tenía limpia y para no desarmar todo el sistema y todo eso, compré una puerta por 40 euros, la aleta y el altavoz me costó 80, más o menos lo he dividido así, en el desguace. La pintura, aquí viene el primer fallo, mirad, yo compré la pintura por 70 euros para pintar toda la trasera y el frontal, gasté 70 euros, compré las dos cubiertas traseras por Wallapó y se las puse, las luces interior, la ITV 54 euros, que tenía el tanque lleno, así que no gasté ni gasoil para llevarla a la ITV, los intermitentes de la aleta y gasoil ITV segunda vez, 30 euros, el total fueron 1872 con 15, por lo tanto, mi presupuesto se pasó aquí 72 euros, pero bueno, conseguir una parne del 2008 con los kilómetros que tenía la mía y en el estado que estaba era sumamente contento. Ahora viene, mi hermano me dice, quiero la furgoneta para Suiza, pero yo quiero pintarla, la quiero yo, yo voy a pintar. Le digo, no, porque ya he comprado la pintura, la tengo yo, le digo, la voy a pintar yo, la quiero pintar. Dije, que no, que no, que yo por el favor te lo hago. Pues bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué fuimos la segunda vez a la ITV? Como vieron en el video, dos cubiertas nuevas por 100 euros, porque al final las que me vendieron no era el índice de carga para furgoneta, me equivoqué yo y me comí 70 euros en ruedas. ¿Por qué son tan baratas? ¿Por qué? Porque tengo la suerte que mi jefe me deja sacarlas en neumáticos, mi jefe se queda con el IVA y yo simplemente le pago las cubiertas. Así que 100 euritos más y dos placas de matrícula, ya esto es por capricho, para que se quedaran más bonitas, por 36. En total fueron aquí, mirá, ahí, 2008 euros ya la furgoneta terminada, como pone aquí, terminada. Se le antojó a mi hermano pintarla, buscamos un pintor medianamente bien, no vamos a hablar ni que fue bueno ni que fue malo, y nos cobró 1400 euros. El total de la furgoneta terminada fue esto. Así que para el que quiera tener una furgoneta del 2008, con 200.000 kilómetros, con ITV, dos cubiertas nuevas y recién pintadas, pues ya sabes lo que te toca. ¿Qué? Si hubiese, le hubiese pintado yo que tenía todo, el presupuesto terminado era esto. La furgoneta no voy a poner lo que se ha vendido por gel. Si lo ve alguien o conocen al dueño o lo que sea, al final al cabo no tiene sentido. Pero la furgoneta ronda sobre este, justamente, este precio. Está sobre este precio. ¿Qué pasa? Que aquí no contamos, en todo esto, no contamos, no contamos las horas de trabajo. Horas no contadas. Mirá, en un principio, lo voy a poner aquí. Todas las fechas, tres horas, una hora, tres horas, diez horas, cinco horas, cinco horas, cinco horas, cinco horas, cinco horas. Por lo tanto, de trabajo, de trabajo a tope, mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho Horas, ocho días diferentes de aquí, me ha faltado poner más horas, pero en total, pues, un mes de trabajo metiéndole esto. Ocho, tres, ocho, tres. Que si la hubiese querido hacer en un mes, la hubiese hecho tranquilamente. En menos de un mes la hubiese hecho. En total, yo creo que en dos semanas, pero como ya saben. Agarro el camión, me voy de viaje y le voy prestando muy poca. Así que yo os animo a que, si pilláis algún trabajo así, y no la adquieran de urgencia hacer esto. Mirad, por dos mil, por dos mil, dos mil ocho euros, tenía una furgoneta transferida con ITV, con, con cubiertas. ¿Qué queréis aguantarla? Voy a poner fotos al final del video, como comenté, de cómo la dejé, que estuvimos andando con el frente blanco. Que ya antes de Suiza, sí se pagó el pintor. Y por dos mil euros conseguí. Esta furgoneta actualmente no baja de tres mil quinientos euros. No los baja. Tenemos de tres mil a cuatro mil quinientos. O sea, que quiere decir que, para mí, sí valió la pena arreglarla. O sea, que quiere decir que, para mí, sí valió la pena arreglarla. O sea, que quiere decir que, para mí, sí valió la pena arreglarla. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!